Por un lado, esta entrega de certificados que es simbólica, porque una gran cantidad de vecinos y vecinas ya tienen el gas. Gracias a Karol, y le vamos a dar un fuerte aplauso y abrazo también. Porque Karol es quien ha venido al barrio, ha escuchado los distintos problemas, fuimos abordando distintas situaciones y encontramos como un gran denominador común con el tema del gas, que pasaba por la puerta de la casa y era una pena que muchos vecinos y vecinas no se podían conectar. Hoy lo estamos haciendo, cumpliendo el compromiso, ya estamos en la última etapa, si no me equivoco, este año, ¿no es cierto?, completamos la última etapa para que todo el barrio esté conectado al gas. Estamos con ayudas también para los mejoramientos habitacionales tan necesarios para que la familia pueda vivir un poquito mejor, ampliar una habitación, mejorar el baño, ese tipo de ayudas. Y ya el proyecto máximo es el de la vivienda, que gracias al trabajo de todo el equipo de Inés, de la cooperativa también, hemos podido avanzar. Entregamos 15 de las 30 viviendas que estamos construyendo y esperamos poder seguir por este camino.